Se nos está haciendo el programa, pero tenemos una columna que, en este caso, es una columna que tiene un impacto que todo el país espera. Es la columna de nuestro compañero Julián de Naro. Bueno, gracias. Gracias, Gus. Mirá, yo creo que un poco unir también, me parece muy interesante, con parte del recorrido que hicimos en el programa, donde pasamos por el 2 de abril de 1976, con el plan expresado por José Pedro Martínez de Ojo, que decía liberar el dólar, liberar las exportaciones, liberar las importaciones, privatizar, achicar el Estado. Y yo tengo, como muchas veces hago, les anticipo que en el fin de semana va a salir un artículo mío, publicado en lanacionalipopular.com, y este artículo se llama Libertad o Justicia. Hay muchos enunciadores que exclaman a viva voz que quieren la libertad y que luchan por ella. Pero, si bien la libertad es un término lindo que tiene cuestiones saludables y evolucionadas, al mismo tiempo, en términos económicos, lo que es el liberalismo, el neoliberalismo, o los enunciados de los libertarios, son los que proponen desvergonzadamente el achicamiento del Estado, que significa desregulación, y la desregulación significa libertad ¿para quién? Para los poderosos, para el poder concentrado. Y justamente para defendernos de la incansable avaricia del poder concentrado, el conjunto del pueblo necesitamos leyes y regulaciones. La ausencia de las leyes y las regulaciones nos deja sin protección, y entonces los pueblos enteros quedamos sometidos bajo los caprichos de ese poder concentrado. Hay una frase que yo incorporé en este artículo de, no sé cómo se pronuncia bien, pero es Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Bueno, la frase es, entre el fuerte y el débil, la libertad oprime, la ley libera. Y recuerdo, digamos, cuando apenas empezó el gobierno de Macri, que se cambió la organización económica, social, política, comercial, financiera, laboral, cultural de nuestro país, se pasó de un modelo productivo a un modelo financiero, en el cual, bueno, dentro de los primeros pasos, obviamente, se liberó el dólar, siguiendo las palabras de José Alfredo Martínez de Hoz, y también se liberó la compra de dólares. No sé cuántos millones por mes podía la gente, nosotros, comprar. Y me acuerdo que subí en el ascensor con una señora, y le digo, ¿cuántos dólares estás comprando? Imagino comprando dólares, estás contenta ahora, ¿no?, que podés comprar dólares. Y me dice, no, mi hijo, si a mí apenas me alcanza para la comida, yo no compro dólares. Ah, pensé que estabas comprando dólares. Bueno, yo me bajo en el sexto piso, cierro las puertas, ella vive en un piso más arriba, y cuando cierro la segunda puerta, me dice, pero ahora por lo menos hay libertad. Qué concepto, ¿no?, el de la libertad. Y bueno, fue la libertad, lo digo rápidamente, lo de la bicicleta financiera, que lo hemos conversado muchas veces, que fue la bicicleta financiera que se puso en tres periodos de la historia del otro país, con la dictadura cívico-militar genocida del 76 de la 83, con la convertibilidad durante Mene Cavallo de la Rúa Cavallo, hasta la explosión del 2001, durante los noventas, y con el gobierno de Macri. Y esto significa entrar dólares con total libertad a nuestro país, dólares financieros, ¿eh?, cambiarnos por pesos que se colocan en operaciones a elevadísimas tasas de interés, entonces ese capital en pesos se engorda a la velocidad de la luz, y luego ese capital, cuando se decide, compra dólares de nuevo libremente y con total libertad, sin aranceles, sin impuestos, sin nada, compra libremente los dólares, y libremente y con total libertad los puede retirar del país, y colocarlo, si desea, en guaridas fiscales. Esa operatoria, que se hizo con total libertad durante el periodo de Macri, elevó nuestra deuda externa en moneda extranjera desde el 11% de nuestro PBI, hasta el 35% de nuestro PBI, pero fue tan rápido el nivel de endeudamiento, de hecho fue la velocidad de endeudamiento más rápida que tuvo la Argentina, más que la dictadura y más que el meninismo, no quiero repetir números porque quiero ir hacia otro punto, bueno, es eso, digamos, que nos elevó la deuda, eso sí es el número, más o menos 130.000 millones de dólares, y el correlato es que la correlación, más que el correlato, la correlación, es que el dinero de argentinos en guaridas fiscales, de residentes en Argentina, en guaridas fiscales en el exterior, aumentó en el mismo plazo, más o menos en ese monto, cerca de 100.000 millones de dólares. Bueno, entonces, antes de ir al jugo más importante que quiero contar hoy, o charlar hoy, bueno, nosotros sabemos que el presidente de la nación inició una querella criminal contra los responsables y beneficiarios de la deuda externa generada durante el gobierno de Mauricio Macri. Y Cristina Fernández, desde el principio, había dicho, si el FMI quiere cobrar, que nos ayude a encontrar en las guaridas fiscales los dólares fugados y cobrarle a los privados que lo fugaron. Bueno, en estos días, Cristina Fernández de Kirchner se reunió en su despacho con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, en su despacho, no fue a Estados Unidos, como tantos van a Estados Unidos a lamer botas, acá en su despacho, y tras ello, desde el frente de todos, se envía al Congreso un proyecto de ley que exige un aporte especial de emergencia de quienes tengan bienes en el exterior no declarados. Esto sería un 20% en dólares, que suba el 35% luego de pasar a los seis meses. Esto está en línea con lo antes dicho, es decir, que el FMI y Estados Unidos nos ayuden para recibir un aporte de los evasores que se la llevaron sin pagar. Y además, dentro de este proyecto de ley está la eliminación del secreto bancario que pertenece a la ley de entidades financieras que puso la dictadura cívico-militar genocida y que encubre delitos financieros. Por lo tanto, y acá termino con esto, hay mucho para decir, pero bueno, voy a terminar con un meme que vi el otro día, de esos de Instagram, Facebook, etc., que con la cara de Cristina, y decía lo siguiente, de repente, los del frente de todos estamos unidos impulsando el mismo proyecto, y los de juntos por el cambio están defendiendo evasores. No fue magia. La columna de Julián Denaro. Y con esto, damos casi fin a un programa redondo, como dijo Julián, un programa que fue de fuerte contenido político y emocional por estos 40 años de Malvinas, y atravesando también la cuestión coyuntural, que es de fondo, porque es la persecución a los evasores que evadieron y la fugaron. Gracias. Gracias.